Como de una película de ficción, ha sido la vida de Verónica, ya que a causa de lupus ha olvidado parte de su vida. Con 42 años de edad, todos los días su familia le recuerda quién es. Debido a esta enfermedad que le atacó el cerebro, en diversas ocasiones ha sufrido pérdida de conciencia e infartos cerebrales. Esto le ha llevado a usar un casco para no lastimarse al desmayarse. Lo único que desea es poder salir de su casa sin el riesgo de lastimarse. Por eso nos realizó la siguiente petición. Yo lo que quisiera pedir es que si alguien puede ayudarme donándome una silla de ruedas o prestándomela o ayudándome para adquirirlas, para que yo pueda salir y moverme en ella, se los agradecería mucho. El departamento de donaciones puso manos a la obra y sorprendimos a Verónica con la silla de ruedas que necesita. De inmediato le ayudamos a abrir la silla y no dudó ni un segundo en estrenarla. Yo sé que es muy difícil a veces dar ayudas y yo sé que hay gente que tal vez lo necesite mucho más que yo, pero muchas gracias, muchas, muchas gracias. Con eso puedo salir un poco y evitar los infartos o los derrames y también evitar que mis venas se revienten. Alexis, el chino Solares, a quien corresponda 30 años de historias reales y soluciones reales. Adiós, muchas gracias. Gracias, adiós.